Una apretada programación tiene la Ceremi de Salud en cuanto a fiscalización de farmacias se refiere y ahora se volverá aún más complejo el panorama porque además de las farmacias privadas también se tendrán que inspeccionar las farmacias populares, las que integrarán el circuito de revisiones a partir de fin de año. ¡Gracias!